500 millones, un 60% se destina al área social, con programas que luchan contra la pobreza infantil y la exclusión social, el fomento del empleo o el bienestar de nuestros mayores. En definitiva, con programas que ayudan a mejorar las condiciones de vida de aquellas personas más vulnerables. Pero además del ámbito social, la actividad de fundación se concentra en dos ejes. La investigación, con el apoyo a centros punteros de investigación y apoyando el talento de nuestros jóvenes, la educación y la cultura. Y este último pilar es el que nos ha reunido hoy aquí. Acercar la cultura a la sociedad es una prioridad para la CAISA. La divulgación cultural, científica y educativa es un instrumento básico para promover el crecimiento de las personas. Y es objetivo de Fundación Bancaria de la CAISA, hacer llegar la cultura a toda la población. Esa oferta cultural y científica se vehicula de forma destacada a través de nuestros centros Caixa Fórum y Cosmo CAISA. O como celebramos hoy, a través de las exposiciones itinerantes que llegan a todos los puntos de España. Una oferta que el año pasado supuso cerca de un centenar de exposiciones que llegaron a 7 millones de personas. En esta ocasión presentamos la exposición Tierra de Sueños, dentro de nuestro programa Arte en la Calle. Con el que pretendemos convertir el espacio público en un museo al aire libre. Y acercar la obra de artistas de renombre internacional a toda la población. Tierra de Sueños es fruto del trabajo que llevan desarrollando conjuntamente la CAISA y la Fundación Vicente Ferrer. Para mejorar las condiciones de vida de aquellos más vulnerables. Se invitó a Cristina García Rodero que plasmara esas condiciones en las comunidades de Anantapú. Y aquí tenemos el resultado que no quiero avanzar, puesto que Josep, que está aquí el comisario de la exposición, les dará más detalles. Solo recordarles que se realizan visitas guiadas, gratuitas, todos los sábados por la tarde y los domingos por la mañana. Y para los colegios tenemos un teléfono de reservas que el Ayuntamiento ya ha puesto a disposición de todos los colegios para poder visitar la exposición de forma guiada. Muchas gracias a todos hoy por acompañarnos. Y les voy a pasar ahora, les dejo con Antonio Peñas, el director de instituciones de Caixabán aquí en Madrid. Gracias. Buenos días, soy Juan Antonio Peñas, el director de banca institucional de Caixabán en la Comunidad de Madrid. Me temo que voy a ser muy breve porque iba a contar lo que has contado. En primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento de Leganés por lo fácil que nos habéis puesto. A Santiago Llorente, alcalde. Luz Sanz, la delegada de la Fundación Vicente Ferrer. Josep Quiria, el asesor de las cuestiones, por supuesto, a todos los presentes y a los compañeros de la Fundación Macaria de la Caixa. Esta exposición está formada con 40 imágenes y lo que pretendemos es que reflexionemos todos sobre la realidad que hay detrás de estas imágenes. Que son, francamente, yo he tenido oportunidad de ver algunas y son, francamente, impactantes. Nosotros somos un banco fundado en 1904. De tanto, tenemos 115 años de antigüedad y nos caracterizan nuestro compromiso social. Somos un banco socialmente responsable. En los valores que defendemos la integridad, la transparencia y la diversidad, estamos comprometidos con el cambio climático y con el medio ambiente. Y también con la inclusión financiera. Esta exposición significa que estamos al lado de los más vulnerables. Es una de las cosas que queremos poner en valor. En cuanto al resto que tenía pendiente de decir, era la parte de CaixaForum. Como veis aquí, esto es parte de nuestra parte social y educativa. Simplemente recordad que tenemos 8 CaixaForum en toda España, por el que pasan 3 millones de visitantes al año. Organizan unas 40 exposiciones. El año pasado hubo 10.500 actividades. Y estos programas de arte en la calle, en el año 2019, os doy los datos, ha habido 28 exposiciones en 83 ciudades. Y también han llegado los 2 millones de visitantes. Y sin más, muchísimas gracias a todos y adelante empezamos. Ahora, os dejo por Luz Sá, que es la responsable de la Fundación Vicente Ferrer. Buenos días, a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias al Ayuntamiento de Granés por invitarnos a CaixaBank, a la Fundación La Caixa, por estar una vez más en la calle pudiendo transmitir el trabajo que realizamos en la Fundación Vicente Ferrer a través de unas imágenes. Como entenderéis, llevamos 50 años trabajando en el sur de la India, con las poblaciones más desfavorecidas. Y transmitir el trabajo en 50 años puede ser muy difícil, pero no es imposible. Cristina, en estas imágenes, cuando viajó a India, quiso trasladar el trabajo que hacíamos con las mujeres, para empoderar a las mujeres, para darles una dignidad, una igualdad, el trabajo que hacíamos con las personas con discapacidad, para que fueran visibles en la sociedad de la India rural. Cómo trabajábamos en los hospitales para que la gente que se vea enferma pudiera ser atendida, como nos gustaría a cada uno de nosotros ser atendidos, no por estar en un país en días de desarrollo, sino tener las mismas oportunidades que tenemos nosotros aquí. Vio cómo trabajábamos con los campesinos, cómo dábamos lo que es la llave de la educación para que los niños y niñas puedan tener una oportunidad de futuro y puedan salir de la situación de pobreza extrema que estaban viviendo. Y todo eso ella ha tratado de transmitirlo con sus imágenes, en las que podéis ver un sentimiento muy grande a través de la mirada de las personas que aparecen en esas imágenes y que yo creo que os va a trasladar a Nantapur, a la India rural, y a lo mejor os van a dar ganas de ir a visitarnos. A mí me encantaría que las personas que estáis aquí, las personas que visiten la exposición, tengan ganas de conocer un poco más el trabajo que hacemos con casi 3 millones de personas y que en algún momento deis el paso por la vida a India, conocerlo en primera mano, porque también estáis aportando vuestro granito de arena simplemente con el interés en conocer cómo es la vida de otras personas y en pensar que todos tenemos derecho a tener un futuro mejor. Por eso nosotros trabajamos para ello, por la dignidad, el cambio y la igualdad. Y nada más. Estoy a vuestra disposición, yo estoy en Madrid, y si queréis conocer algo más de la Fundación, participar en alguna de nuestras actividades, no tengáis tu placa, que es todo lo que necesite. Muchas gracias. Y ahora vamos a dar paso a Josep Giral, comisario y asesor de esta exposición. Hola. Hoy nos encontraremos con esta muestra fotográfica de una fotógrafa singular, muy especial, la única, de hecho la primera fotógrafa que formó parte de la agencia Magnum, y tal y como comentaba la delegada de la Fundación Vicente Ferrer, lo que ha hecho Cristina, ha estado durante 45 días en Anantapu, y lo que hizo es visitar hospitales, centros de acogida de menores, centros de escuelas para niños con discapacidad, lo que hizo ella fue una visita realmente meteórica de 45 días, y aprendió mucho, a pesar de que Cristina aparentemente tenga ya muy poco que aprender. De hecho, aprendió mucho de las personas, se encontró con un clima completamente diferente al que estaba acostumbrada, más que con un clima con una luz que hizo que su trabajo fuera mucho más complicado. No estaba acostumbrada a trabajar con esta luz de Anantapu, eso fue bastante complicado para ella, pero de hecho, lo veremos en la muestra, lo que consiguió de alguna manera ella es desdibujar las barreras territoriales en favor de los derechos humanos. Si algo podríamos destacar, hay muchas cosas a destacar de la exposición, pero si alguna cosa podríamos destacar es que es una iniciativa que une arte y sensibilidad, y sobre todo que nos habla de los valores humanistas que realmente hemos de tener en cuenta. La dignificación de las personas que hablábamos antes, aquí la mayoría de las personas, yo creo que el protagonismo principal lo tienen las mujeres, las mujeres de la India, las mujeres de Anantapu concretamente, que la mayoría de ellas, al ser de zonas rurales, como comentaba la presidenta de la Fundación Vicente Ferrer, cuando llegaron a la India hace 50 años, las mujeres no podían levantar la mirada del suelo, y ahora estas mujeres encabezan manifestaciones. Yo creo que esta es una muestra que, sobre todo, como comentaba antes, dignifica la vida de estas mujeres, sobre todo, y la manera que tienen ellas, que han tenido ellas, de luchar por su propio cambio. Yo creo que esto queda muy reflejado en la exposición. Y como quería comentar, sobre todo la manera de trabajar la Cristina, de acercarse a las personas, de establar conversaciones con ellas, de sentirse una más, yo creo que los valores humanistas han de hacer frente a todo tipo de fuerzas antagónicas. Y ella lo ha mostrado, realmente lo ha conseguido plasmar en esta exposición. Realmente no es una exposición que cuando uno la ve, es una exposición positiva completamente, en todo y que detrás de muchas de las fotografías hay vidas francamente complicadas, y ella ha conseguido plasmarla de un positivismo y de una esperanza, que yo creo que es lo que caracteriza esta exposición. Ahora pasaremos a ver la muestra, algunas de las fotografías, no las explicaremos todas, sino aquellas que para Cristina han significado algo especial, sea por un tema más humano o realmente por lo que significó para ella todo el proceso de tomar esa fotografía. Cristina no llega, toma las fotografías y se marcha y desaparece, se puede pasar horas para tomar una fotografía, lo que le importan son las personas y eso es lo que yo creo francamente que queda reflejado en esta exposición. Ahora a continuación pasamos a ver la tránsito. Y para cerrar estos parlamentos vamos a dar paso al alcalde Santiago Llorente, al que vuelvo a dar las gracias por hacer posible que esta exposición se pueda ver aquí en el año. Gracias. Buenos días. La verdad es que no deberían darnos las gracias a nosotros porque quien tenemos que estar agradecidos somos los vecinos de Leganes porque vamos a poder disfrutar de una exposición de gran calidad aquí en la calle, en nuestra ciudad. Decía Araceli que hacía ya, creo que ha sido ella que hacía ya unos años en los que no teníamos una exposición de estas características en nuestra ciudad y es verdad que veníamos de una tradición en la que la Fundación La Caixa nos había programado dentro de diferentes actividades que hace aquí en nuestra ciudad por diferentes exposiciones, todas ellas magníficas, todas de gran calidad y la verdad que es cierto que las echábamos de menos. Cuando hace dos semanas, a su tres, ya no recuerdo muy bien, me dijeron que íbamos a inaugurar aquí una exposición, la verdad que estaba absolutamente convencido que íbamos a ver algo único, pero lo cierto es que nunca habíamos tenido una exposición fotográfica aquí en la calle, en nuestra ciudad y después de haber escuchado a Josep, al comisario de la exposición, la verdad que a uno lo que entra en ganas es de que terminen ya las intervenciones y que podamos disfrutar de la exposición que eso es lo que vamos a hacer de forma inmediata. Yo sí que quería dar las gracias a La Caixa, una institución bancaria, importantísima en nuestra ciudad, a la Fundación La Caixa por todas las actividades que realiza en nuestra ciudad y financian importantísimos proyectos aquí en Leganés que tienen que ver con la lucha de las desigualdades, por tanto, unos proyectos de muchísimo valor social y hoy venimos aquí a inaugurar una exposición también que tiene mucho que ver con esa lucha contra las desigualdades, una exposición fotográfica que tiene su origen en imágenes tomadas en el sur de la India, un país donde hay muchísimas dificultades, donde el producto interior bruto, la calidad de vida no tiene nada que ver con la que estamos acostumbrados, pero que tienen que ser los dos objetivos que nos tenemos que fijar como personas, como ciudadanos del mundo y desde luego como administraciones y a mí la verdad que me satisface o me llena de orgullo que miles de escolares y de vecinos nuestros puedan venir a disfrutar de esta exposición fotográfica que esté convencido que va a ser un éxito y que va a servir para remover conciencias y para que entre todos seamos capaces de que esas diferencias entre el norte y el sur, entre países con menos recursos y los que tenemos son un poquito más recursos, se vayan disminuyendo con el tiempo. Para eso hace falta gente con esa mirada crítica, como la fotógrafa que da vida a esta exposición y también instituciones como la Fundación La Caixa que apuestan por ella. Quiero, para terminar, decir que a mí especialmente me gusta este tipo de exposiciones que están en la calle porque somos una ciudad en la que nos gusta poner en valor las esculturas que tenemos en nuestra ciudad, en las diferentes rotondas, en el Museo de Esculturas a ley del libre. Creemos que es la mejor forma de compartir el arte con los ciudadanos. Cuando lo metemos dentro de un museo, dentro de una institución, bueno, pues es verdad que muchos ciudadanos que entran dentro y lo disfrutan, pero cuando están en la calle están accesibles a todos los que pasan andando o pasan por un vehículo y por tanto, yo creo que es más fácil que ese tipo de horas de arte sirvan para embellecer la ciudad y para que podamos disfrutar de ella. Por tanto, que en esta plaza de la Comunidad de Madrid podamos disfrutar de esa exposición fotográfica es siempre un motivo de alegría y estoy convencido que va a ser un éxito. Cuando se retire, estoy convencido que por aquí habrán pasado miles de personas y muchas de ellas habrán ido satisfechas a sus casas. Muchas gracias a la Caixa, a la Fundación La Caixa, a la Fundación Vicente Ferrer, desde luego a la autora y a todos los que lo han hecho posible. Muchas gracias y vamos a disfrutar de la exposición.